El día de ayer hubo un enfrentamiento en la Huacana entre lacras contra elementos de seguridad pública tanto estatales como federales que habría dejado a 16 delincuentes detenidos. Esto ocurrió en una localidad que se llama Los Olivos, de allá de la Huacana, Michoacán. Hay un comunicado que publicó la Secretaría de Seguridad Pública sobre este suceso. Dice el comunicado, un total de 16 presuntos integrantes de una célula delincuencial a los cuales les fue asegurado un arsenal, droga, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo fueron detenidos en este municipio de la Huacana dentro de las tareas de operación conjunta para la paz y la seguridad nacional, tras repeler las fuerzas del orden estatales y federales una agresión armada. Los guardias civiles de la Secretaría de Seguridad Pública y el personal del Ejército y de la Guardia Militar hacían recorridos en las inmediaciones de la localidad de Los Olivos cuando fueron agredidos con armas de fuego de alto poder. Por lo anterior, los uniformados repelieron el ataque y resultado de ello hubo 16 presuntos integrantes de un grupo criminal aprendidos a quienes les aseguraron 16 armas de fuego de diferentes calibres, decenas de cartuchos y cargadores, un kilo de hierba verde y seca, al parecer marihuana, diverso equipo táctico y una camioneta con reporte de robo. ¡Qué raro! Los implicados y todo lo incautado será puesto a disposición de la Fiscalía competente para que ésta siga con las indagatorias del tema en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia de los detenidos. La Secretaría de Seguridad Pública refrende el compromiso de tareas institucionales, bla, 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 de la seguridad y el patrimonio de las y los michoacanos. Cualquier delito denuncia al 089. Hay algunos medios que dicen que estas lacras que fueron detenidas serían gente del Miguel Hadas, de quien también acabamos de hablar hace poquito acá, supuestamente una fuente que de la propia zona militar de la 43ª zona militar que tiene sede en Apatzingán, confirmó que los 16 detenidos forman parte de una célula al servicio de Miguel Ángel Gallegos Godoy. en este medio dan a conocer que no hay informes oficiales que lo comprueben, pero que una fuente se los filtró desde dentro de la zona militar. Así es que podría tratarse de gente de Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Miguel Hadas, que tiene presencia en esta zona. Pues bueno, eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Michoacán.